¿Qué es lo que se está haciendo? El accidente, tienen dos llantas rotas, no saben qué hacer, se salen, los rebasa un camión por derecha, viene a alta velocidad, pero al momento en que sales y ves el incidente no entiendes qué está pasando. Dices, le acabo de romper dos llantas, ves salir otro coche igual que tú y empiezas a pensar, a mí me llegó esa pregunta, empiezo a ver la situación, veo el hoyo, y digo, ¿hasta qué punto tenemos que llegar para arreglar ese hoyo? Hasta que se volteó un camión, hasta que se volteó un coche, hasta que cause un accidente. Entonces me pongo a pensar, ¿de quién es la culpa? La culpa es del que construyó el segundo piso y dejó la gotera de agua, de la calidad de los materiales que tenemos, la culpa es del político que no le interesa arreglarlo, la culpa es de los que no pagan impuestos, ¿de quién? O del administrador que carga los camiones y rompe la norma y van más pesados y dañan el camino. Eso me pasó a mí hace tres semanas, en el kilómetro 38, y me quedé pensando ahí en esa situación, ¿hasta dónde hay que llegar para que realmente se arregle? ¿Hasta dónde hay que llegar para cambiar? Entonces, me quedé pensando en ese momento, en esa situación, ¿qué personaje se hartó de su contexto? ¿Qué personaje se hartó totalmente de ver lo que estaba pasando en una situación y él es uno de ellos? Pensé en varios, pero él me llegó a la mente. Se llama Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew es muy famoso, es conocido por haber aplicado una mano dura en su país y haberlo hecho cambiar en 50 años. Él entiende el contexto de su situación, pero más allá de eso entiende sus medios. Él empieza como reportero y entiende que el periódico es lo que consume toda la gente. Manda un mensaje, un mensaje simple a su pueblo. Dice, ser pobre no significa ser sucio. Desde ese mensaje empieza a cambiar la conciencia social. Un país, imagínense, dependiente de Malasia, donde era considerado la escoria de Asia, hace 50 años. Empieza a implementar modelos de mejora continua, Lee Kuan Yew, se enfoca a sus fortalezas, se enfoca a su puerto y empieza a decir, vamos a hacer todo para el puerto. Militariza al país, pero lo militariza para sacar patriotismo y para sacar los IQs más altos de su país. A los IQs negocia con ellos y les pide que le traigan modelos de mejora continua para que trabajen con él 10 años, con el mejor sueldo de la OCDE, y busca que no sean personas que les guste la corrupción. Ese es el enfoque de su militarización. No me imagino en México a un dictador, aquí el poder lo podría hacer volar. En fin, imagínense que hoy en día tiene un puerto, Singapur, mueve alrededor de 35 millones de contenedores al año. En México tenemos cuatro principales puertos que mueven TEUs, que mueven contenedores, y movemos 5 millones. Entonces hay que entender el panorama, que hace 50 años era más o menos el mismo tiempo en el que se ha desarrollado la Riviera Maya. Un tema donde tenemos temas de cocidio, donde tenemos temas de no poder parar un Dragon Mart, un aeropuerto en Tulum, en fin. Después me quedo pensando en esa situación ahí en el coche y digo, ¿qué he hecho yo para cambiar? Nos invitan como consultores en el gobierno de San Miguel de Allende y nos piden, ayúdennos a hacer las cosas diferente. Entonces lo primero es, no te vayas con la primera impresión, es lo que les dijimos al gobierno. No te vayas con la primera impresión de que ahí viene un clúster automotriz y aeronáutico y te vas a querer subir esa ola. Tu gente no está preparada, ni siquiera tiene la educación para atenderlo. Vas a tener que educar a tu gente o traer a otra gente que no conoce tu conocimiento, tradiciones y cultura. Entonces esa es tu fortaleza. Y fuimos incluyentes, le hablamos a todas las comunidades, a 524 comunidades, a los líderes, para pedirles su opinión de qué es lo que querían. Y a través de ellos hicimos el plan de gobierno. Y ahí me di cuenta que todo mundo tiene algo que decir. Todo mundo. Entonces te das cuenta que los líderes te piden desde una rejita para defender sus nopales que les están robando en Japón. Que llevan 15 años haciéndola con japoneses, pero el mexicano ni se ha enterado. En fin, después de San Miguel de Allende me invitan a una comida con Randy Zuckerberg. Randy Zuckerberg fue CMO de Facebook 11 años. Y ahora está persiguiendo su sueño. Quiere ser estrella de Broadway. En una comida nos da muchos mensajes, nos habla del futuro, nos habla del Internet of Things, las cosas que vienen, el Internet de las cosas. Pero a mí se me quedan grabados tres mensajes muy simples. Que uno es, los valores de la empresa. Tú llegas a una empresa y cuando te entrevistan, pregúntales un valor. ¿Qué valor tienen? Si no te lo pueden demostrar, ni siquiera te quedas parado ahí. El segundo, que a mí se me, o sea, que se me queda grabado, es entiende a tu competencia. Nos da un ejemplo de una bebida energética, que entiende sus redes sociales, entiende que tiene alrededor de 30 millones de seguidores en sus redes sociales. Y es lo mismo en comparación al canal de deportes más fuerte de Estados Unidos. La misma gente los veía en sus redes sociales que este canal y enfocan su competencia no contra las otras bebidas, contra la competencia que es un canal de deportes. Y empiezan a hacer cosas de deportes extremos. Es entender tu competencia. Y el que se me queda grabado, que es a lo que me dedico hoy en día, es el valor de un follower. Followernomics, la economía del follower. Ábrete a nuevas formas. Un hotel en Australia que está dando cuartos a la gente a través de followers. Entre más followers tienes, mejor un cuarto. Un cuarto mejor, te da mejor servicio. Regreso a San Miguel, me quedo pensando de qué me está hablando. Vamos a entender la economía del follower. Me rompo la cabeza, intento hacer un proyecto, no funciona porque mis socios se echan para atrás. Dicen, no es contraproducente. ¿Qué tal si nos sale un posteo malo? No sabemos qué iba a pasar. Pero me invitan a una startup. En esta startup ya veían el nivel de interacción. Ya no nos íbamos con la primera impresión. Ya entendíamos que había una tendencia en influencer marketing que venía creciendo. Bravísima. Y entendimos y analizamos a la primera impresión. El follower. Todo el mundo lo quiere saber. Entonces entendimos que hay bots. Entendimos que hay seguidores fantasmas. Entendimos la demografía de las cosas. Y empezamos a hacer campañas a través de líderes de opinión. Entonces estos líderes de opinión, los influencers, nos empezamos a dar cuenta que podíamos vender cosas. Que podíamos vender campañas, registros. Pero también nos dimos cuenta que por afuera se pueden hacer movimientos sociales. Y se puede tener mucha fuerza. Lo que realmente me llega a mí el mensaje es que esto. Esto que tenemos aquí es nuestro medio actual. Es nuestro altavoz. Esto que tenemos aquí, si lo usamos responsablemente, con enfoque, somos influyentes e incluyentes, exigentes, analíticos, medibles y positivos. Ante todo positivos, tiene mucha fuerza. Entonces entendiendo nuestros medios actuales. Si alguien ya lo entendió hace 50 años, que era el periódico. Dijo, estos son mis medios y yo puedo mandar un mensaje. ¿Qué mensaje estamos mandando? Esa es mi pregunta, ¿no? Entonces, en lo del bache me quedo pensando. Junto a la gente llegaron alrededor de 22 coches en las 5 horas que estuve ahí. Porque él había el seguro, él seguro no contestaba. Y empezamos a hacer una mini campaña para que arreglaran el bache. Lo arreglaron. Al mes. Hubo presión, pero lo arreglaron. Entonces, 20 personas hicimos esto. Yo les quiero preguntar a ustedes, entendiendo que este es nuestro medio actual más fuerte que tenemos y que entendemos que el hashtag y el arroba son nuestras herramientas más fuertes, ¿qué, por qué y para quién cambiarían y harían una campaña? Entonces hay que entender que lo que consumimos nos define. Si estamos todo el tiempo consumiendo, eso es lo que nos va a definir. Hay que entender y analizar qué es lo que estamos viendo hoy en día para entender nuestro futuro. Muchas gracias.